Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos aquí, en Villa Raiz Y llevo dos semanas sin jugar Sé que lo último que hice fue ganar a Cintia Y ya No recuerdo nada más Ve a donde está Israel ¿Y eso dónde es? No es que hay la ciudad de Punta Neva Ah, vale, vale, vale Vamos a ir ahora a lo que es la... En la zona de combate Y toda esta parte de aquí Vale, vale, vale Vamos a ir al postgame Sí, vamos a ir al postgame Básicamente vamos a coger el barco allí en Ciudad de Punta Neva Vale, pues Vamos para allá Vamos para allá ¿Qué estamos haciendo aquí todavía? Chicos, de verdad Tengo unas ganas de jugar al juego Tenía muchísimas ganas cuando salió el juego, tío Al final Entró una cosa y otra, tío No he podido apenas disfrutar del juego, tío Tenía que ir jugándolo así a trozos No sé por qué he entrado al centro Pokémon No me lo preguntéis ¿Qué trago voy a curar? Creo que estoy curado y todo Pero bueno, curamos, da igual No he podido disfrutar del juego Todo lo que me habría gustado, tío Porque es que no he tenido tiempo Es que no he podido A ver si ahora con las navidades, tío Estoy grabando esto 26 de diciembre A ver si ahora puedo jugar un poquito más de seguido, tío Y puedo terminar el juego, ¿no? Porque, a ver, hemos terminado la historia principal Ya somos campeones Aquí en Sino Somos campeones de la liga Pokémon El joystick, tío, el joystick, tío El problema no es joystick A ver si ahora puedo... Ya hemos sido campeones y tal Pero bueno, me gustaría terminar todo el postgame Todos los legendarios que hay Intentar completar la Pokédex Todavía queda mucho que ven en este Pokémon Perla Reluciente ¿Quieres ir a la Bahía Gresca? Sí ¿No está Israel aquí esperando? Supongo que Israel estará ya allí cuando lleguemos Vale, pues... A ver, a ver qué encontramos, chicos Pero vamos a disfrutar, por supuesto, de este postgame Mira lo que está Aquí está el pelirrojo El pelirrojo este, no recuerdo cómo se llama Pero este es el que nos lleva a la montaña donde está la Geatran Vaya, vaya, lo siento, chico Lo siento, no he podido evitar escucharos Así que el mejor entrenador de la historia, eh Pues eso te va a resultar un poco complicado Porque no soy yo Para demostrarlo, me voy al volcán ahora mismo Vaya cara de sorpresas se te ha quedado No tienes ni idea de qué hablo, ¿verdad? Bueno, voy a contártelo Esta es la Bahía Gresca, vale Y al final hay un volcán Pues dicen que en lo más profundo de ese volcán hay un tesoro Pues un tesoro llamado Geatran, ya me dirás ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Quieres decir que si yo encuentro el tesoro primero Con convierto en el mejor entrenador? Pues decidido, escúchame, José Ángel Y tú, ¿cómo te llames? Gané con el tesoro antes que nadie Pero primero voy a la Torre de Batalla Nos vemos Vaya el chaval más inquieto, ¿no? En fin, ¿qué tal? Me llamo Bulgur Y ya te digo que ese tío no puede vencerme ni en sueños Pero parece que ese paquete de entrenadores Y tú os conocéis Debería ser tras él Y decirle que no subestime el volcán Eso sí, te aconsejo que antes vayas a entrenar a la Torre de Batalla Si no, dudo que tengas alguna posibilidad de llegar al volcán Nos vemos Vale, allá que va Bulgur Eh, por aquí, ¿qué? No me permitís el paso ¿Qué tal? Tienes un solo Pokédex, ¿verdad? Mi consejo es que viajes y desafíes a todos los entrenadores Muchos tendrán poco más diferentes con los que completar tu Pokédex ¿Qué tal? Tienes un... Seguro que la persona que te la tío espera que la completes Hasta que no tenga la nacional no me dejas Eso parece, ¿no? Parece que hasta que no tenga la nacional no me deja Bueno, eh... Claro, me acabo de acordar de que no tengo la nacional Y que debería haber ido por los legendarios De hecho, puedo ir a por los legendarios Tenemos 147 vistos Y los que nos quedan por ver son Axie Aself Mesprit Y Dialga A Dialga la podemos ver hablando con la abuela de Cintia Y a los otros tres Hay que ir a traparlos No hay más historia ¿Puedo hacer esto ya? Sí, ¿no? De hecho, no me acuerdo mucho del post-gay, la verdad No me acuerdo mucho de todo esto Es evidentemente que podemos ir a por Geatran en el volcán Pero no recuerdo nada más Creo que va a ser en dobles con Bulwur Si no me equivoco, va a ser en dobles con Bulwur No sé si hay gente del equipo Galaxia incluso por aquí Sí No sé Los Pokémon son de Sino, ¿verdad? No suelen verse Pokémon como esos por aquí Porque hay Pokémon de otras regiones El camino hacia la verdadera fuerza no tiene fin Me lo acabo de inventar Pero eso es una guay, ¿eh? No sé El terreno de por aquí es escarpado debido al volcán Con su perfil abruto e inclinado No es un buen lugar para el senderismo No he hablado con el marinero, ¿no? Marinero, ¿me cuentas algo? Hola Siempre que voy a un sitio nuevo Me emociono con lo que me espera Y si voy a lugares que ya he visitado Pues también me emociono con nuevos descubrimientos Sí, sí, sí Lo que tú digas La torre batalla impone Es un muro que se interpone en el camino de todo entrenador He luchado contra numerosos entrenadores a lo largo de los años Lo que me ha otorgado confianza en mis habilidades Pero el mundo sigue siendo muy grande No es fácil ganar en esta vida No, no es fácil No es fácil, mucha razón ahí El alto mando de la liga Pokémon viene aquí a veces Vale Vamos a entrar aquí Hola Hola Hola, buenas Incluso desde aquí se podría ver la cima del Monte Colón La mayoría de la gente no se ha dado cuenta de lo que ocurrió allí Pero yo sí Aunque no sé qué pasa exactamente ni nada de eso La gente de por aquí no piensa más que en combatir Ya, ya veo Por algo se llama zona combate, ¿no? Sí, claro Tiene sentido, niño Tiene sentido Hola, ¿qué hay? Hola, ¿qué? Él era uno de esos excéntricos que solían venir a la bahía gresca Bueno, y yo también Soy marido de mi mejor A la bahía gresca solía venir solo un grupo de entrenadores Que la gente consideraba un tanto excéntricos Por reunirse en un lugar como este Es increíble lo mucho que ha cambiado desde entonces Juegos como la zona combate de zona sobrevivir Prácticamente surgieron de la noche a la mañana Eh, me acabo de dar cuenta de que esto es un Torchi Pero yo quiero ese Torchi ¡Dámelo! ¡Viejo! ¡Viejo, dame el Torchi! ¿Qué pasa? ¡Hostias! Eh, me he dado cuenta cuando estaba Cuando ya había empezado a hablar con el tío Y he dicho ¡Hostias! ¡Es un Torchi! Eh Efectivamente, es un Torchi Oye, ¿por aquí qué? A ver, a ver, a ver Saca el mapa, saca el mapa Explora la zona combate Vale, podemos ir por aquí Aquí abajo es la zona descanso Por aquí podemos subir Esto de aquí La montaña dura, ¿vale? Que debería ser el volcán Y por aquí para hacer el caminito de vuelta Vale Y me queda seguir explorando aquí Vale, ¿esta es la Torre Batalla? Parque Batalla El lugar para entrenar Vale Bienvenido al Parque Batalla Es la primera vez que vienes, ¿verdad? Por aquí, por favor Voy, voy Pues en tu primera visita Tenemos que darte la tarjeta de puntos Exclusiva del Parque Batalla Aquí tienes Hay cinco chicas aquí trabajando Para que solo una me dé la tarjeta de puntos Si necesitas información sobre la tarjeta de puntos Pregúntale a la compañera de mi lado Ah, vale, vale Si quieres información sobre las instalaciones del Parque Batalla Puedes preguntarme a mí Para toda la S La compañera de frente te ayudará Buena suerte, venga, muy bien Parque Batalla queda más adelante Me pregunto qué tipo de entrenadores esperan allí Pues eso voy a ver ¿Cuándo? Pero lo guapo está esto, ¿no? Hay objetos y todo Un colmillo agudo Vale Hola ¿Tenía bien que mi compi para los combates dobles fuese una chica? No sabes tú nada, ¿eh, Grack? Los tipos de Pokémon ¿Qué movimientos enseñar y cómo usarlos? ¿Cómo utilizar objetos? Para ser el número uno hay que tener en cuenta todos los detalles Hay que tener en cuenta habilidades Espartecias para combate Y un montón de cosas más Estoy cuidando del niño Y este campeoncillo y yo Nos vamos ahora mismo a echar un combate en modo experto ¿Cómo? ¿Vas a ir con el niño? Vale Pues tú digas He ganado un montón de puntos de batalla en la torre de batalla Y ahora puedo cambiarlo por grandes premios ¿Vale? ¿Y tú qué? He oído que los mejores entrenadores del mundo Se reúnen aquí para luchar Esta es mi oportunidad de conseguir Fama Internacional Servicio de intercambio ¿Y por aquí? Ah, vale ¿Es lo mismo o conecta por dentro? Parece Lo que más me importa es que mi Pokémon tenga una fuerza descomunal ¿Hay algún premio que pueda hacerle más fuerte? Vamos a ver ¿Has visto a esa niñita de arriba a la que iba con su abuela? Pues es el terror de los entrenadores No te fíes de las apariencias que dices La niña está Hola, a ver ¿Tú qué ofreces? A ver ¿Qué me ofreces? Mira, puedo comprar MTs Oh, terremoto Terremoto Terremoto, demolición Pulso dragón Roca filada Vuelo, surf, fuerza Bueno, bueno, bueno Tiene aquí un montón de cosas, eh Tiene aquí MTs en condiciones Abuela, abuela He hecho un intercambio Toma, abuela ¿Qué es esto, querida? Oh, un abuelo Muchísimas gracias, cielo Eres una niña tan guapa, fuerte y amable Me siento privilegiada por tener una nieta como tú Bueno, vale Es el mismo diálogo Hablé con la abuela o con la niña Ojo, joven Impresionante Sé que por fin te has hecho con el ganado título de campeón, eh En ese caso Si tienes algún Pokémon que haya alcanzado a nivel 100 Puedo someterle a un entrenamiento extremo Uh Vale, esto es lo de las chapas, eh Uy, pues me da a mí que no va a poder ser Porque no tienes chapas Ni doradas, ni plateadas Nada de nada, vaya Este edificio es grandioso Quizá demasiado Quizá ¿Cómo es eso? Si lo dieron a todos en río Y pillaron a alguno de estos premios Puede darte lo que necesitas Para fortalecer a tus Pokémon Y conseguir mejores resultados A ver ¿Qué ofrecen aquí? Vale Parches y cápsulos habilidad Para cambiar Te ofrecen también charlas plateadas Caramelos raros Eh Para subir los EVs Humo de suerte Objetos recio Vallas Para también mejorar los EVs Vida fera, te doy esfera Llama esfera Pañal de la opción No sé qué Objetos de batalla Estos son objetos de batalla básicamente Con un montón Un montón de objetos de batalla Mentas para cambiar las habilidades de los Pokémon Vale Las habilidades no Las naturalezas, perdón Vale, 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 vale Muy bien Pues Pues ahí están Ahí está esto para Pues para prepararte los Pokémon para el competitivo Básicamente Era algo que tenían que añadir al juego Evidentemente A ver qué elegimos hoy Quizá una máquina técnica Pues no te voy a elegirla Vale Vamos para adelante ¡Mandón! ¡Eh! ¡Hostias! Este es el padre de Israel ¿Pero qué? Oh, lo siento Tenía prisa Pero un momento Tú eres José Ángel del pueblo javerde ¡Guau! ¡Qué recuerdos! Estás aquí Y él no puede andar muy lejos Esto va a ser divertido Nos vemos ¡Uh! ¡Eh! ¿Pero qué? Ah, hola José Ángel También has venido a la Torre Batalla, ¿no? Voy a ponerme a prueba Antes de ir a la montaña de Dura Por cierto Es hombre con el que estamos hablando Va, da igual He llegado hasta aquí por mis propios medios Seguro que podré verme con él En nada de tiempo Hasta luego José Ángel Voy a hacerme más fuerte ¡Guau! Además mola mucho Porque recientemente Ha salido un Un episodio de estos especiales De Pokémon, ¿no? Pokémon Evoluciones, ¿no? Que es la nueva serie de Animada de Pokémon Y justo habla de la historia de Israel Que creo que lo llaman en español Lo llaman Benito Mira, no sé cuál es el nombre oficial De este personaje Pero yo a este personaje Lo he conocido como Israel En Pokémon Masters El juego del Boy Eh... No sé si es Israel Si es Benito Yo qué sé Y justo... Justo... Justo este personaje Israel Vamos a llamarle a Israel Joder, lo hemos llamado A todos los juegos de Israel Así que a ver Eh... Justo se enfrentaba a su padre Aparecía como se enfrentaba a su padre En la Torre Batalla, ¿no? En el final del capítulo Así que mola... Mola mucho, tío Mola mucho que haya tenido Este guiño aquí Porque además esto no me suena a mí Del juego original Igual sí, ¿eh? Pero a mí no me suena Que te encuentres al padre de Israel Aquí por la cara, ¿eh? Yo creo que te lo encuentras Combatiendo ¿Vale? Pero... Pero... Me verás allí Te lo aseguro Hola, ¿tenes un segundo? ¿Has probado ya librar un combate En modo experto? Yo sí La paliza que me han dado Ha sido épica ¿De dónde sacará la gente Tanto talento? Yo no he probado Pero me calentaría seguramente Vaya, vaya Tienes que saber lo que haces Pero soy seguro Que no te basta con eso Te gustaría saberlo todo Acerca de los Pokémon ¿A que sí? Sí, sí No hace falta que me respondas ¿Puedo leerlo en tu mirada? Pues está de suerte Voy a hacerte un regalo Que te permitirá conocer Los talentos innatos De tus Pokémon Sí Así como lo oyes ¿Estamos hablando del juez de IVs? ¡Te presento la función juez! Sí Sí que estábamos hablando de eso Vale, me gusta, me gusta Gracias Gracias, tenemos la función juez Hemos entrenado hasta que no podíamos más Vamos a conseguir 100 biters seguidas Con toda seguridad ¿Verdad, Pikachu? Justo el Pikachu se ha girado Vale, voy a aprovechar para entrar al PC A ver, tenemos la función juez Yes ¿Cómo son mis Pokémon? Estamos, lo miramos, ¿no? Le echamos un ojo así por encima Puf Potencia superior a la media Superior a la media Aceptable 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 Pues son bastante malos ¿Para qué no vamos a engañar? Mira, aquí tenemos Al Manafi Este tiene 3 IVs inmejorables Este tiene 2 El mío también tiene 3 ¿El Palkia qué? Palkia tiene 3 inmejorables Bueno 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 No tengo gran cosa, eh No, no, no No son gran cosa No son gran cosa No son gran cosa Bueno, pues nada Tenemos en la función juez Ya la utilizaré yo Bueno, ya veré Hasta hace bien poco yo vivía en la región de Joven Allí también había un sitio como este Sí, ya veréis Oh la la Pareces increíblemente fuerte Pero haré impacientemente la posibilidad de medirme contra ti Vale Si consigues un buen récord aquí te sacan por la tele Es mi última esperanza de volver a brillar en el estrellazo Bueno, pues esto es la torre de batalla básicamente Y aquí ya pues Esto es parque de batalla Pero esto es Vale, esto es la torre de batalla Sí Dentro del parque de batalla Esto es la torre de batalla Pues nada Pues esto es Tío, el joystick Por favor El joystick ¿Qué le pasa al joystick? Si está perfectamente No entiendo por qué a veces se queda pillado Uy, se queda pillado Se queda parado, tío Inútil Pero solo es hacia abajo Hacia derecha, izquierda y hacia arriba Oh, bien Hacia abajo, tío Mira, mira, mira Se para, se para ¿Qué hace? No va, no va, no va Tío Mira que no recuerdo yo haberle dado Ni un solo golpe al Joy-Con Ni uno solo Ni uno solo A ver ¿Qué objetivo tenemos? ¿Tenemos algún objetivo? ¿Qué hago? Informa de que has completado la Pokédex ¿Ese es el próximo objetivo? Ya, pero para eso tengo que completar la Pokédex, hijo Vale Pues nada El juego nos está diciendo Chico Vete a por los legendarios Vale, vamos al primero pueblo que del Estis A hablar con la abuela de Cintia Y de ahí A por los legendarios Vámonos Eh... Diría que la abuela de Cintia vive aquí Ojo Vale No tiene pinta ese señor de ser la abuela de Cintia No tiene pinta de ser No tiene pinta No tiene pinta de ser Vale, pues Va a ser en esta de aquí arriba de la derecha Va a ser aquí No tiene pinta tampoco ese señor de ser la abuela de Cintia No ¿Dónde está la abuela de Cintia, tío? Ah, joder Pero si tiene aquí el chalet Si es la casa más grande del pueblo que el Estis Por favor Es esta seguro Claro, claro Es esta Y este es el abuelo Y aquella ya es la hermana ¿Dónde eres? Un pueblo jalarde Eso no está cerca del lago veraz Se dice que en ese lago vive El ser de la emoción Debe estar protegiéndote Pues iré Irá por mi espíritu Hola Mi hermano mayor está estudiando los mitos de Xenor Quiero conocer cómo interactuaban las personas y los Pokémon en la época en la que surgieron esos mitos ¿Eran las cosas diferentes entonces? ¿O iguales que ahora? Dice que ese es un principal objeto de estudio Eh, sí, de hecho Bueno, eso lo vamos a ver en Pokémon Leyendas Arceus ¿No es el Pokémon nació? La inteligencia floreció entre nosotros y enriqueció nuestras vidas ¿No es el Pokémon nació? Las emociones florecieron entre nosotros con sus penas y alegrías El de la inteligencia es Axie y Greo Las emociones es Mesprit Y la voluntad es hacerla Vale, bueno Hola Hola, tenéis buen aspecto He estado investigando por mi cuenta desde que vivimos con aquel problema También he estado preocupado por la actividad de Monte Corona Bueno, esto es lo que he encontrado en el santuario Se trata de un libro y es muy viejo Échale un ojo ¡Ey, yes! Ahí está Bueno, Dialga, Pokémon Guardián del Tiempo Parece que había dos Pokémon en el asesino antiguo Eran símbolos de las dimensiones temporales y espaciales Vale, muy bien En principio ahora Al yo entrar a la Pokédex Amigos Dialga aparece como visto No como capturado, evidentemente Pero sí como visto Suficiente Para que se valen los de la Pokédex nacional Pero antes de llegar a eso Queda ir a por los tres Pokémon de los lagos Axie Mesprit Y Aself ¿En qué orden vamos? ¿Vamos a dejar a Mesprit para el final? Venga, vamos a ir primero a A Ciudad Punta Neva Si no me equivoco, aquí está Axie No me equivoco Si no me equivoco Si no me equivoco Llevo balls y tal Para atrapar o qué Pues claro Ya que vamos Lo atrapamos 31 veloz ball Llevo 30 turnos 37 ultra balls Vale, y para atrapar ¿Qué estrategia podemos seguir? ¿Qué estrategia podemos subir? ¿Algún Pokémon que duerma? No tengo ninguno que duerma, ¿no? Ah, sí, 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 sí Tenemos bostezo Tenemos el bostezo Bueno, espérate Pues tenemos el bostezo de todo X Todo X además es un tanque Que va a aguantar todo Tiene restos Ah, no, pero está Lo que sí No nos vendría quizá mal Un falso tortazo O alguna historia de estas Vamos a ver A ver si tengo yo falso tortazo Falso tortazo Ni siquiera sé Si está cómodo En este juego Falso tortazo ¿Esto qué es? Espera X No tendré por aquí Ya un falso tortazo ¿O no? No parece Lanza espada Masique La herida avalancha No, no, no Sustituto No, 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 no No Vale, pues No tengo falso tortazo Bueno, pues intentaré no matar Intentaré no matar No sé a qué nivel aparecen, eh No tengo ni idea de a qué nivel aparecen Pero nos vamos a ir, chicos ¿En serio un Pokémon, tío? ¿Zubat? ¿Zubat? ¿Qué? Hostias, esto es lo más random Que voy a encontrar en el día de hoy ¿Qué hace Zubat aquí? ¿Qué hace Zubat aquí? En la orilla esta La orilla agudeza No, no le veo No, no, no No le encuentro No le encuentro explicación yo a esto, eh Me he dicho todavía Me he dicho todavía ¿A hacer Zubat? Hostias, lo de Zubat Ha sido súper random Eh, bueno, me he dicho ¿En qué? Que no me toques aquí tampoco los huevos, ¿sabes? Togex siente curiosidad por mi ropa Bueno, no entiendo esa curiosidad Togex, la curiosidad mató al gato Togex, no eres un gato Pero igual te mato a ti también Macho, bueno, Macho que está súper fuerte No estoy entendiendo que no aparezca Ni un Pokémon del tipo hielo Ni un Snowber, ni un Asnow Ni ninguna historia de esta Ni un Sneasel Eh, ¿dónde están los del tipo hielo? ¿Qué es esto? Me he dicho Macho Y el Zubat El Zubat me sigue sorprendiendo Bueno, luego Agudeza, chicos Eh, vale, voy a ponerme un Repelente Paso de estar encontrándome con 3000 Pokémon en agua Vamos a usar Surf Y antes de avanzar Ni un solo paso Repelente Ponte Repelente Vale Repelente que no nos vaya a molestar Lo voy a mirar Porque no sé si hay objetos por aquí perdidos No puedo sacar el comp... Porque es como de sol Eh, os juro que flipo Flipo con los controles del Joy-Con, eh No sé qué le pasa al Joy-Con, tío Yo creo que está rotísimo, tío ¡Ventisca! Hostia, Ventisca Ojo, eh Ojo, Ventisca ¿Aquí no hay nada? No hay nada oculto Eso es un clickbait, eh Eso es un clickbait, eh Clarísimo Se pone que hay el huequecito Vale, ya no hay nada más por aquí Pues nada, vamos para dentro de la cueva Eh, guardo la partida Sí, voy a guardar la partida Que nunca se sabe Y de hecho Voy a esconder el Pokerreloj Que después si quiero sacar Una miniatura o alguna historia Siempre está el Pokerreloj ahí en medio Quítame el Pokerreloj Voy a guardar la partida A ver, no sé cómo va esto Tengo ni idea de cómo va esto Si entras ya a combatir No, tengo que hablar con el Pokerreloj, ¿verdad? Ahí está Axie He guardado la partida aquí Estoy más cerca ¡Hola Axie! Buenas tardes Eh ¿Y en otra parte? Axie Pues allá vamos Uh, la música, la música ¡Uh, chicos! Aquí lo tenemos Es Axie Ya, ya lo estoy viendo que es Axie Ya lo estoy viendo Vale, a ver, Toys ¿Qué ahora hacemos? ¿Y a qué nivel está? ¿50 o sí? 50 Podría ser 50 O 45 O 50 Vale, nivel 50 ¿Brillo mágico lo mata? Podría ser, eh ¿Podría ser? Vale, de primeras Le voy a tirar la Veloz Ball Hombre, si me atrapo con la Veloz Ball Ya Papá, vámonos No creo que sea tan fácil, eh No creo que lo atrape Vale Ni un giro Paranormal ¿Cuánto le quita eso? No mucho No mucho El único problema que veo Es que pueda matarlo yo ahora Porque le saco 18 niveles Tajo aéreo es un poco menos potente Que el Que el brillo mágico A ver si no lo mato Vale, no lo mato Y lo hago retroceder Problema Problema A ver con qué le bajo yo ahora la vida Porque otro trajo aéreo Lo mata Psíquico es poco eficaz Psíquico es poco eficaz Por ahí puede andar la cosa Por ahí puede andar la cosa Por hacerle un par de psíquicos Sí, podría ser Podría ser Vale, vamos recuperando con los restos A ver si que no me va Entre que me quita un poco Y que me recupero con los restos Esto está Esto está que le voy a poder aguantar aquí Bastantes turnos Vale, psíquico Vale, otro psíquico no lo mata Creo Adiós Si bajas la defensa especial Sí Joder, qué mala suerte Qué mala suerte Hijo, qué mala suerte Sellar ¿Esto qué hace? No sé qué hace No sé qué hace el sellar Nunca he sabido qué hace sellar Nunca he sabido qué hace sellar Axie dormido y en amarillo ¿Qué hago? Y con la defensa especial bajada Eso es importante Me ha traído una basa gol Estamos en una cueva en principio Una Dos Tres Y cuatro Qué fácil Pero bueno Axie atrapado chicos Con la ocazool ¿Puedo estar? Oye Se lo tenemos el primero Del trío de los lagos Pokémon sabiduría Se dice que su aparición Otorgó a los humanos La inteligencia para mejorar sus vidas Pues ahí está chicos Axie ¿Qué quieres hacer? Vamos a enviarlo al PC Vamos a enviarlo al PC Pues ahí estaría chicos El primero De los tres Pokémon De los lagos Y da tiempo de ir a por otro Da tiempo de ir a por otro La verdad Vamos a ir desde Ciudad Pradera A por Acel A la orilla Valor No No, no es valor Pero tienes valor Esta de aquí Uf Vale Acabamos de estar en el lagudeza ¿Verdad? En el lagudeza Creo que sí Creo que vamos a estar en el La orilla agudeza Y vamos a la orilla Valor Puede ser Sí, ¿no? Porque además es el de la voluntad ¿Qué hace, tío? El Joy-Con, por favor El Joy-Con El Joy-Con De verdad me voy a reventar el Joy-Con ¿No? Me voy a reventar el Joy-Con ¿Cuánto cuesta un Joy-Con nuevo, por favor? Chicos, donaciones Para un Joy-Con nuevo Por favor Vale, sí, sí Sí que vamos al lagu Valor Este es el lagu Agudeza ¿Y este cuál es entonces? Ah, el Veraz Joder, el Veraz El Veraz Bueno, vámonos 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 El Repelente dejado Sí, ponte otro Ponte otro Porque me voy a pasar ahora Por hierba alta Paso de encontrarme Pokémon de por medio Y total ¿Cuánto cuesta un Repelente? Lo que cueste Repelente Lo puedo pagar Sobradísimo Vamos a atravesar por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Corriendo rápidamente Ahí lo veis No te pares Riendo Hacia Aself Riendo por Aself Venga, hasta luego Adiós, 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 adiós Vámonos por aquí Orilla Valor Y por aquí La entradita A la izquierda Al lago Valor Ya con agua, eh Ya sin los Magikarp Lo habéis perdido, ¿verdad? Y ya esto es otra cosa Bueno, la musiquita de los lagos Es increíble, eh La música de los lagos Es buenísima, tío La del Sur No tanto La del Sur No tanto Vale, estaba claro Que por aquí Iba a tener que haber Otro objeto Que es Turueno Hostia Estrueno Ventisca En la otra me la juego Aunque hay un Llamarada O algo así Una meta de llamarada Me la juego ¿Por aquí esto va a algún sitio? No a ningún sitio Y dudo que haya nada ¿No? Sí, algo voy a endeudar No hay nada Pues a la cueva Vamos para la cueva Vamos para la cueva Donde Que va a haber Vamos con nuestro Top X Y a ver Pues Nivel 50 Pues voy a hacer exactamente lo mismo que antes El primero es un Abel Out Ball Porque si entra el Abel Out Ball Ya me olvido del combate Es poco probable Ya lo hemos visto antes con Axie Que ni siquiera he hecho un giro ¿Una? Nada Nada Esto Los legendarios Esto con la Abel Out Ball No, no cuela Maquinación Se va a subir el ataque especial Me da bastante igual Tengo restos Y mucha defensa especial No, me va a ser mucho Tajo aéreo Vamos a hacer lo mismo de antes Tajo aéreo Lo dejará más o menos en amarillo Supongo Hostias Lo ha dejado perfecto Chaval No sé si se dará Por la naturaleza a Zelf O porque a Zelf Tiene menos defensa especial Que Axie Pero Pero ha reventado Lo ha reventado Chaval Paranormal Hostias Cuanto mira esto, ¿no? Ah, claro Se ha subido el ataque especial La verdad Se ha subido el ataque especial Pues ¿Qué te hago, hijo? No le hago nada Le hago otro bostezo Le hago bostezo Para no golpearle Podría haberme tirado alguna bola A ver si entraba Pero no Creo que no hubiese entrado ninguna Vale, ya está ahora Zelf Que se vuelve a subir mucho El ataque especial Y me quiere meter una hostia buena Me quiere meter una hostia buena Pero se duerme Y ahora Dormido En rojo Y con ocaso gol Pues hombre Antes Axie se ha atrapado Y no estaba ni siquiera en rojo Y este estaba en PS ¿Uno? No es tan fácil de atrapar Yo creo que antes hemos tenido suerte Sinceramente creo que antes Hemos tenido suerte Acabéis a ver Ha hecho un giro Ha hecho un giro Y está en una situación Más favorable que antes incluso Pero hay que insistir Con caso gol ¿Veis? Esto ya me parece más lógico Esto ya me parece más normal Lo otro era algo raro A ver Recuperamos ahí con los restos No sé qué Acaso gol Acaso gol Acaso gol Tercer intento Uno Se va a despertar Se va a acabar despertando Se va a acabar despertando Por lo menos Por lo menos me estoy recuperando Para que cuando se despierte Me pegue la hostia Otra vez o gol La cuarta Uno Se despertó Eh, no me extraña Que se haya despertado La verdad No me extraña Eh, lo que voy a comprobar Lo que voy a comprobar Chicos Es que si no me equivoco El efecto de la turno gol El efecto de la turno gol A ver El efecto de la turno gol Voy a hacer rebostezo Eh, a partir de la quinta generación Vale A los diez turnos Es el inicio del combate Vale ¿Cuántos turnos llevamos? Pues mira Le he gastado cuatro caso gol Más ¡Hostias! Eh, bueno Cuatro turnos yo paso gol Más el tajo aéreo Que he hecho primero Más Dos turnos que he gastado En bostezo Más Otro bostezo que he hecho ahora Ocho turnos van Van ocho turnos Nueve Con el que voy a gastar ahora Que me va a meter una poción aquí Porque este tío Este tío Destroza Este tío Las maquinaciones Me destrozan Chaval Es que me destroza El equipo entero Todo aquí Si es el que más defensa especial tiene Y mirad como me he dejado Otra maquinación No puede aumentar más tío Tiene seis subidas ya En ataque especial Qué flipado Pues nada Pues al flipado Han pasado ya nueve turnos Voy a gastar una oca de su gol Y a partir de la próxima La turno gol Tiene Su Multiplicador máximo Dime que no se despierta Por favor Vale, no se despierta Pues turno gol ya Turno gol ya Turno gol ya Ahora mismo Lo más efectivo Es la turno gol Pues toma ya Pues toma ya A ver, espérate Claro Es que yo estoy leyendo aquí Claro En tercera y cuarta generación El valor máximo Se alcanza a los 30 turnos Estamos en la cuarta A ver, estamos en el juego De cuarta generación Pero esto no es cuarta generación Estamos en la octava generación Entiendo que el funcionamiento De la turno gol Está adaptado a la actual Uno Dos Bueno, parece que sí Que he echado dos giros Por lo menos Oye, lo de antes de Axie Ha sido una suerte tremenda Lo de antes Ha sido una suerte tremenda Este tío no se atrapa Vamos No Tío Dos, tres Y se despierta Y me hace parar Y me va a matar Vale, no me mata Pero sí me va a matar la siguiente No me mata Pero sí me va a matar la siguiente Bueno, yo de otra forma Me voy a dormir Voy a dormir Curarlo Curar al Togekiss No me sirve de nada Tengo que dormir a este Si lo curo y me golpea Puede estar en las mismas Paranormal Me va a matar al Togekiss Eh... ¿Aguanta alguien el paranormal? Yo creo que no Ni de coña Ah, bueno Sí Drapión 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 lo aguanta Porque no me puede golpear Pero claro Necesito a Togekiss Para volver a dormirlo Si no se atrapa ahora Eh... Pero te vas a atrapar ¿No, Hazel? Uno Dos Tres Hazel Hazel Vale, no afecta No me afecta el paranormal Parece que no tengo otra cosa Vale, lo único es que No voy a poder dormirlo más Pero por lo menos No me va a golpear Uno Dos Tres ¡Vamos! Ahí está, chicos Lo que había costado Aquí atrapar a Zelf Por favor Vale Los datos de Zelf Se reflejan en la Pokédex Pokémon Voluntad Se cree que Axie, Mesprit y Zelf Provienen del mismo huevo ¡Pum! Pues no lo sabía Hombre Son todas creaciones de Arceus O de quien sea No, de mío O de algo de estos Pero No sabía que provenían del mismo huevo Chicos Pues con la capturada Zelf También la de Axie Dejamos el episodio de hoy En el siguiente Iremos a por Mesprit Que Mesprit además Es un Pokémon errante Hay que estar buscando Lo de Mesprit Tiene tela Pero bueno Lo veremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado este Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima ¡Chao!